Hoy nos toca recibir a una compañera que sin duda ha sido ejemplo e inspiración en esta profesión para muchos de nosotros y que además goza del afecto y admiración de toda la familia deportada al día y yo me atrevo a decir que Venezuela entera. Y voy a decir otra cosa más, la voy a agregar. Y es que yo creo que para todos los que estamos formándonos en este camino, siempre queremos encontrarnos a alguien como ella, que nos brinde inspiración, que nos motive y que es un ejemplo a seguir. Bueno, ella formó parte de esta consolidación del éxito de Portadas al Día y bueno, más de una década y hoy está acompañándonos en esta nueva etapa con una sección de la cual aprendemos muchísimo, por eso siempre es una bendición recibirte, María Ángel Ruiz. ¡Bienvenida! Gracias, gracias Isa, gracias Andrés. Mira, tú decías más de una década, es que son dos. ¡Ay, dos décadas! Creo, o si no estamos cerca, dos décadas. Bueno, yo me estrené en un estudio de Portadas cuando tenía, a ver, fue el año creo, 2004, el 6 de abril del 2004. Y estamos en 2024. Y siento mucha admiración. Mira, cómo están. Hay imágenes, qué deliciosa. ¡Ay! Estábamos chiquitos todos. Esas son las imágenes de los comienzos de Portadas. Y bueno, para todos fue una gran escuela. Yo creo que el paso por Portadas o por un programa en vivo que es diario, enseña muchísimo. Enseña a resolver, enseña también a que no te tienes que quedar nada más que con la información que los productores hacen para ti, para prepararte, enseña que tienes que ir más allá con mucha curiosidad para enriquecer tus propias intervenciones y también enriquecer ese paso por el invitado o ese instante en el que tú compartes con el invitado que tienes ahí. Entonces, uno lo va aprendiendo sobre la marcha. Al principio, por supuesto, mis metidas de pata eran diarias. Pero vas aprendiendo a soltarte. De naturaleza, soy introvertida. Y creo que el camino por los medios de comunicación me fueron obligando de una manera sutil y bonita a ir soltándome. Y bueno, le agradezco mucha benefición que hizo mi carrera prácticamente. Sí, exacto. Hicieron mi carrera desde el Miss Venezuela hasta hoy, pues. Impresionante. Y fueron tantas vivencias en Portadas. Yo viajé a esa área, ahorita cuando llegué y la saludé con su barriguita y recordé que yo tuve mi barriguita desde el día cero hasta casi el final aquí en Portadas, haciendo todos los días mi programa en vivo. O sea, mi hija creció aquí, tanto en la barriga como después de nacida. Porque en mi camerino... En tantos momentos, ¿no? Sí, claro. En mi camerino, después yo convertí ese camerino en un cuarto de bebé. Y yo tenía ahí el corral de Victoria, jugueticos, no sé qué, y mi espacio para vestirme. Entonces, bueno, fueron muchos años, ¿no? Incluso, María Ángel, y perdona que te interrumpa, en maquillaje, cuando uno escucha tantos comentarios bonitos, tantos comentarios positivos de ustedes, es increíble como incluso cuentan eso. María Ángel tenía acá su bebé y nosotras nos quedábamos acá cargándola por un par de horas. Sí, sí. Necesito volver o mirar al pasado y ver, como tú dices, todo ese crecimiento, las metidas de pata, digamos, el crecimiento. Sí. Es grandioso saber que el Miss Venezuela, que Venedición, se ha convertido en una gran plataforma para nosotros lograr nuestros sueños. Ahora bien, viendo al pasado y viendo a la María Ángel en la que te has convertido el día de hoy, ¿cómo tú puedes describir la evolución que has tenido, María Ángel? Bueno, este, a ver, como te dije, mis primeros días frente a la cámara, yo de naturaleza soy introvertida, entonces, el trabajo de estar conversando frente a una cámara ha hecho que mi personalidad se vaya soltando mucho más. También el compartir con personas que, a ver, eran personas que admirábamos todos y que teníamos la oportunidad de tener aquí sentados en este o en el otro estudio, cuando hacíamos el otro, artistas internacionales a quienes admirábamos mucho y entonces, para quien está comenzando, es un reto grande, ¿no? Sí. Dar la talla en una entrevista. Claro. No sentarte ahí a rellenar una conversación, sino que lo que yo pregunte a esa persona lo haga sentir bien y que, además, yo conozco lo que esta persona ha hecho en su carrera. No importa que tú tengas 20 y él tenga 30 años de carrera y tú 20 años de existencia, tú tienes que indagar lo suficiente como para que esa persona sienta, no estoy perdiendo el tiempo en esa entrevista, esta persona está sacando lo mejor de mí. Claro. Este, ¿qué tantos aprendizajes hay? El otro aprendizaje enorme y creo que es una visión muy personal, pero trabajar en equipo, saber trabajar en equipo, es saber que tú, dentro de un equipo, lo mejor que puedes hacer es ser parte del engranaje, no intentar brillar tú por encima de los demás o brillar tú por encima del invitado o opacar algún compañero, porque eso sí puede hacerte lucir unos segundos, un ratico más, pero eso no optimiza el trabajo en equipo y eso no hace que el resultado final sea todo lo sólido que tiene que ser. Entonces, para mí siempre fue muy importante trabajar en equipo, respetar los tiempos y los turnos de cada compañero, no intentar llamar la atención por llamar la atención, porque creo que siempre el invitado es el protagonista. Claro que sí. ¿Qué otra cosa aprendí dentro de estos años? Aprendí que también todo el mundo es importante, todos somos importantes, no el que está frente a la cámara, el que está detrás, el que se ocupa de trabajos que tú ni te imaginas viendo en la casa, ¿qué hay que hacer aquí? Todo es importante y crear un ambiente o tener, mantener un ambiente siempre de armonía es lo mejor para que un programa funcione y ha funcionado. Mira, tiene, a ver, estamos celebrando el aniversario de Portadas al Día, que es como una reestructuración y tiene un año, pero el formato tiene 20, ha funcionado. Entonces creo que las bases sólidas de quienes fueron sus productores desde el principio, Di Valerio, Joaquín Riviera, o sea, todo eso quedó ahí. Cuando un proyecto tiene los objetivos claros y la misión clara, puede durar muchísimos años. Y habla mucho también de lo que somos como seres humanos, porque no voy a quedar con eso que dijiste, es importante también que en el camino uno aprende a ser humano, porque hay muchos humanos, pero pocos sabemos serlo, ¿no? Sí, bueno, y buscar siempre la manera de ser mejor. Exacto, y eso es muy bonito. Y dentro de esa búsqueda te llegaron oportunidades que no sé si era lo que estabas esperando o lo que buscabas tú también. Por ejemplo, en la actuación, porque recuerdo que estando en Portadas al Día, llegó una telenovela de la que eres protagonista. Y tenías a toda Venezuela, incluso yo recuerdo que hubo un programa especial donde tenías como que despedirte por un tiempo de las pantallas en las mañanas. Claro. Porque tenías que entregarte a este proyecto. ¿Tú estabas buscando eso? Bueno. ¿Era algo que esperabas? Llegó un momento en el que yo sentí que sí quería atreverme a hacer otras cosas, pero no las busqué. Lo que sí es que me enteré de que había un casting para la protagonización de La Viuda Joven y que habían pasado varias actrices por ese casting. Yo estaba trabajando para Portadas en la premia de una telenovela. Estaba entrevistando a los actores. Ahí estaba de invitado el escritor de La Viuda Joven en ese cóctel. Y él se me acercó y me dijo, me gustaría que fueses a hacer el casting. Ya, yo he hecho varios castings, pero me gustaría que fueras a hacer el casting. Y fui y lo hice. Y bueno, mi sorpresa más grande fue que me avisaron que me habían seleccionado a mí. Dios mío. Casualmente, esta mañana estuve en la radio con Román Losinsky, que me invitó a una entrevista. Y estaba Martín Han conmigo. Ay, Martín Han. Y estábamos hablando de eso, sí. Y bueno, llegó la oportunidad sin buscarla, pero cada oportunidad que llega, sí, uno la asume con un compromiso de una entrega absoluta. Incluso a veces sin estar preparado. Yo no estaba preparada para actuar. Es decir, no me había formado para actuar. Pero me entregué a ese libreto creyéndome que yo lo iba a hacer tal cual, ¿no? Y así fue. Y así fue. Espectacular. Tenías a toda Venezuela. Paralizada, totalmente. No sabes. Y con eso llega después Sábado Sensacional. Llegan tantas oportunidades. Y ahora mismo nos acompaña con las cápsulas todos los lunes. De esto fue lo que leí. Y tenemos que darte las gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, querida. Gracias a ustedes. Gracias a todos los involucrados en portadas, que son cientos de personas. Y gracias siempre a Benevisión por brindarme una ventana para que mi carrera siga estando vigente. Para que, por ejemplo, estas cápsulas de esto fue lo que leí, comenzaron en las redes sociales. Es así. Y ahora tienen un espacio dentro de la televisión y yo estoy muy agradecida por eso. No, nosotros felices porque de verdad que hemos aprendido. Yo sigo esas cápsulas incluso desde el otro estudio. Y debo decirte, hay una que me impresionó tanto. Era el tema de cuando no nos gusta socializar. Y tú decías que estaba bien darse un tiempo. Que si te gustaba o no, siempre iba a sumar la decisión que tomaras, pero que te hiciera sentir bien. Y así como esas muchísimas, María Ángel, mira, se nos acabó el tiempo. Creo que quedaron muchísimas preguntas. ¿Queremos a María Ángel otra vez? Aprovechenme que estoy de vacaciones. Ay, Dios mío, ¿verdad? Porque estás estudiando psicología. Mira, por cierto, cuéntanos rápidamente cómo te va con lo de la psicología, María Ángel. Mira, yo estoy enamorada de mi carrera, de lo que estoy estudiando, de psicología. Estoy enamorada de la universidad. Estoy enamorada del nivel de exigencia, pero es extenuante. Entonces, ayer salí de vacaciones. Por eso estoy aquí hoy. Y me encantó la celebración con tus nuevos compañeros. Sí, todos tienen la edad de mi hija. Exacto. Todos tienen la edad de mi hija. No, pero qué divertido, ¿no? Recargarse de esa energía. Y además que pronto en el teatro, ¿no? Sí, estamos preparando La Mentira, se llama la obra. Junto a Adrián Delgado, también está Patricia Schroeder, Agustín Cianini y yo. Gracias por ver el video. Pero...